No es una bandera, no es un discurso, no es un relato, lo pueden ver ustedes, sus hijos y también los que piensan distinto. Todos somos parte de eso. Por eso, si hicimos todo eso juntos en los últimos cuatro años, ¿cómo no vamos a poder ser mejores? Si fuimos el gobierno de las obras y de las peleas, ¿cómo no vamos a poder ser el gobierno del trabajo, del crecimiento, de la producción? Claro que sí. En esta provincia, que es la más productiva de la Argentina, que tiene todo para crecer, esta provincia a la que siguen viniendo argentinos en busca de una oportunidad, de un futuro mejor, la siguen eligiendo. Yo sé que los últimos dos años no fueron fáciles y no lo sé por el voto del 11 de agosto, lo sé porque estuve ahí todos los días, al lado de ustedes, recorriendo pymes, centros comerciales, parques industriales, casas de trabajadores, no me la cuenta nadie, lo sé porque estuve ahí, y quiero decirles a los que hoy todavía están enojados o desilusionados, que escuchamos, que entendimos, que estamos dispuestos a mejorar y a corregir todo lo que haya que corregir, pero no es para atrás, es para adelante, es para adelante, es para adelante.